Te me olvidaste Es increíble pero ya te me olvidaste No cabe duda que el tiempo todo lo cura Y lo que vale es lo que en el alma perdura Te me olvidaste Quien se lo iba a imaginar Te me olvidaste No se por cuanto tiempo me quedé dormido Lo cierto es que me he despertado Agradecido Nada es eterno Y menos esas cosas que nos obsesionan Eterno solo es el amor Que da y perdona Y esa no fue una virtud En tu persona Te me olvidaste Te me saliste por la puerta Donde entraste Busqué en mi alma Y veo que nada Me dejaste No se ni como Pero ya Te me olvidaste Nada es eterno Y menos esas cosas que nos obsesionan Que eterno solo es el amor Que da y perdona Que da y perdona Y esa no fue una virtud En tu persona En tu persona Te me olvidaste Te me olvidaste Te me olvidaste Por la puerta Por la puerta Donde entraste Busqué mi alma Y veo que nada Me dejaste No se ni como Pero ya Te me olvidaste Te me olvidaste ¡Gracias!